Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Hoy vengo a enseñaros todo lo que compré en el tour de los bazares de Chiclana y de Puerto Real Entonces pues nada, vamos a empezar, el primero de ellos no compré nada porque no me dejó grabar Hola chicas, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel, mira He cogido dos días, que he venido a Chiclana y voy a Puerto Real Pero antes de llegar a Puerto Real me he parado porque voy a hacer un tour por los bazares A ver si encuentro algo que yo no tenga, que me haga falta Bueno, a falta no hace falta todo Entonces, al primer bazar que voy a entrar es a este, mira, se llama Basis Chiclana No es un bazar de los más bonitos, de los más ordenados Pero, que te va a pillar un coche amarillo Pero tiene cosas muy chulas, de vez en cuando Entonces vamos a entrar y os voy a hacer un barrido para que veáis más o menos como es el bazar Y la gente de la zona pues si quiere venir que venga, está justamente enfrente del Mercadona de Chiclana Entonces vamos a pasar y vamos a ver Yo aquí nunca he visto nada de J.I.E. ni nada de Pero, oye, como esta gente se va moviendo por todos lados Y se ven de J.I.E. lo mismo han traído algo Vamos para adentro Mira chicas, ya estamos dentro del bazar ¿Veis? ¿Fijaros? El chino no me deja grabar, así que voy a tener que cortar Bueno, o venga, ahora No sé, el segundo le dije que quería subir un vídeo de su tienda en YouTube Que era publicidad y tal Y entonces me dijo que grabara todo lo que quisiera Y me dejó grabar los demás, todos Pero el primero, pues, era un poquillo así y no me dejó grabar Hola chicas, en el otro chino, el antipático del chino no me ha dejado grabar Me ha tratado como una cabra y me ha dicho que no se puede grabar Así que no he comprado nada, a la porra Y ahora vengo a este, a ver a probar Esta vez le voy a preguntar Es que antes no he preguntado, he entrado ahí como... Como dice, como un elefante en una cacharrería Pero tenía tantas ganas, ahora estoy muy desanimada, eh Pero bueno, vamos a intentarlo Este, el segundo Home Decor Antes era una casa de muebles Y ahora es un chino Porque ya sabéis que todo se lo están quedando esta gente Y bueno, vamos a intentarlo Venga, vamos para adentro, ¿vale? Mira, aquí he pedido permiso Y el chico le he dicho para lo que es y tal Me ha dicho, sí, sí, graba, graba Y entonces, pues, estoy en la parte B Que es larguísima Que son cositas de Navidad Voy a darle la vuelta a la cámara Para que veáis Por ejemplo, aquí hay vela y servilleta Bueno, paso y os lo enseño Mira, ¿veis? Aquí hay servilleta Son chulas, son chulas, mira esta que bonita, la de la corona Y este, que chula Tiene plato Ahí fuera tienen una vajilla de Navidad Que quita el hipo Mira, que chulo Tiene lo más grande Tiene lo más grande ¿Veis? Joroa Pero si es que tiene un montón Mirad que bolitas más chiquitinas No son bolitas Son cadenas Pero se pueden separar Mirad los cascabeles Qué chulas En dorado Son chulísimos Mirad Todo de fumillón Más bolas Bueno, bueno Las bolsitas Cintas Mirad todas las cintas que hay aquí Qué bonita Me encantan Mirad esta de pelito Qué chula Esta también es de pelito Esta, esta Pero esta además llevan brillo Son chulísimas, eh Mirad Y aquí abajo todavía Me están colocando, eh Mirad, qué bonito Es chulísimo Me encanta Bueno, chicas Que es que se me quedó pendiente Te enseñaron Que se me extravió Pero lo tenía aquí delante El otro color De la cintita estrechita De teri De terciopelo Que era este En rosa Entonces compré tres Que los otros dos Os lo enseñé Que era Era el rojo El verde Y el rosa ¿Vale? Pues quería enseñarlo también Porque ya tengo que empezar a utilizarlo Ah, hace un frío Que pela Ya hemos terminado con los bastares Vamos a teri de chiclana A ver si encontramos algo nuevo Y si no, pues viejo Porque a mí me da igual Yo vengo cada dos meses y medio A ver lo que vemos ¿Vamos? Venga Y voy a enseñaros ahora Voy a pasar a enseñaros Los de El hall Del bazar Mirad Encontré Que vi A ver Mirad Vi esto Que es bastante grande Valía 9,99 Pero se quedaba En 7,99 Lleva el espumillón Hecho El cuerpo Lo que es el esqueleto Es de plástico Con alambre Lleva también Los les puestos Y por 7,99 Me salía más barato Que comprar Por un lado el espumillón Por otro lado el El este Y O sea Las luces Y entonces Dice Mirad Pues lo voy a comprar Digo Porque creo que merece la pena Y entonces Voy a Mirad También compré pilas Que se las vamos a poner Para que veáis Como queda iluminado Y luego ya solamente Faltaría Lo que es Decorarlo A ver Voy a coger el pude Para abrir las pilas Para que veáis Como queda Encendido A ver si pone Si me deja Lleva dos pilas Dos pilas de la normal Oye que yo vi A A Mónica Que hizo Os dejaré linkado el canal Que hizo un árbol Decorado Y me encantó Y le dije Pues yo voy a hacer unos cuantos Porque me parece Super fácil Y además muy resultones El canal de ella Rosa Pink Pink Scrap Pink Creo que Es que no me acuerdo Porque ya son tantos canales Vamos a ver Me acuerdo Vamos Yo sé quién es Mónica Y lo veo Lo que pasa Que últimamente No he podido ver Muchos vídeos Y porque ya os comenté Que tenía un poquito Complicada La situación Y entonces Cuando he podido Lo he visto todo de una vez O sea que tengo un cacao mental Que no es normal Mira ¿Veis? Y me parece que Queda muy bonito Ya lleva los les puestos Ya lleva el espumillo en puesto Es verde Y me parece que Que queda muy Muy chulo Y oye Por 8 euros 7,99 Pues me pareció Y es grande Pues yo que sé Esto está en pulgadas Y esto creo que En centímetros Me dirá unos 20 centímetros Creo yo A ver Ya por curiosidad Desde la punta Hasta aquí Tiene 30 30 Y desde aquí Sí Hasta ahí 17 Pues unos 47 50 centímetros Tendrá Está mal medido Pero Era aparente Y ahora lo decoro Y ya tengo uno hecho Y además con luces Que me parece Genial Ya os digo Compré también las pilas Para eso Y para alguna otra casa más Que me surja Para que te lleve pilas Que me fue también barato Porque el chino La verdad Es que se comportó Y bueno Vio Le enseñé el canal Vio el canal Y le encantó ¿Qué más compré? Pues allí Compré A ver si os puedo enseñar más cositas Porque a mí lo que no me gusta Es ir a comprar Y después Lo que me ha pasado ahora Pues lo tengo todo mezclado Y ya no se lo que tiene uno Y creo que hay otro Bueno Mirad Compré Esta cinta Que ya las compré Hace un año Dos Me costaron unos con 99 Es de pelito Pero lleva Foil De oro rosa ¿Vale? A ver si os digo Me costó uno con 99 Y trae Dice Cinta Oro rosado De 63 Por 270 centímetros Trae Y este pues exactamente El igual Pero Lo que trae Es en rojo Había de más colores Uno con 99 También Pero yo me traje Estos porque De los otros tengo Y este Que es de pelito ¿Ves? Blanco Este vale También es más ancho ¿Ves? Mide Este Esto me costó Dos 10 Y trae Pues pone que trae 80 centímetros Este es más ancho Y para un lomo de un álbum O para una tarjeta Bueno, para lo que queráis Ya vosotros sabréis Donde tenéis que ponerlo Pues compré Esos tres Me compré también Me compré Mirad Estas tres botellitas De plástico Me costaron 0,75 Esta me regaló A mí una Lola La fallera Es capera Y a mí me va fenomenal Para estar aquí Yo estoy súper contenta Es el que uso La verdad Y Aunque Vamos No sea muy Muy bonito Ni nada Pero es Yo os digo Que no he visto Otro Que me dé tan buen resultado Lo tengo ya Desde que Lola Me lo regaló Y me va genial Y compré 0,75 Para los correos bonitos También Está bien Porque yo creo que este vale Hasta para el Se le hace aquí el agujerito A la medida que queráis Tiene su tapón Abrelo Lleva su tapón Que yo el mío lo tengo Lo corté esto Y lo tengo todavía Y me va genial Yo estoy muy contenta con la cola Vamos Con tipo cola blanca El Taki El que sea A mí me va muy bien Ya os digo que yo El que más uso El que más relleno Me gusta mucho Mirad Compré estas cajitas Estas pajitas Que no las habías visto nunca Y son bambú Son Pajitas de Imitando el bambú Y me parecieron muy monas Estaba en la parte de fiesta Y compré un paquetillo Pues no me acuerdo Lo que me costó Viene el cañón Pajitas Pues ya está Ya está Que ponen sus juguetes Y tal La verdad es que trae 25 piezas Creo que está también muy bien Y la vi Me encantó La vi que esta me la llevo Que las compré ahí Voy a enseñaros Que compré Para recolar el El árbol Verde Mirad Compré estas bolas Que traen Brillante Mate Y con purpurina ¿Cuántas piezas trae? A ver si trae 15 piezas Y son de 2,5 centímetros de diámetro Entonces me parece que está muy bien ¿Vale? Y compré esta para el árbol verde Y me encontré Con esta cinta Que esta es Va en un degradado Desde negro Verde 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 Hasta el plateado Y esto va Desde azul intenso ¿Vale? A más clarito Y me gustaron Y compré Dos centímetros y medio Y trae un metro ochenta Y bueno Me parecieron muy graciosas Y nunca las había visto Y las compré La verdad es que yo No soy de comprar Mucha, mucha cinta Pero en fin Mirad También para adornar Compré este racimo De cascabeles Me costó uno con noventa y nueve Y yo los voy a separar De aquí Para adornar El arbolito ¿Vale? Que también lo compré En plateado Me compré Estas bolas Que me parecieron Muy monas Trae pues Tres Y tres, seis Siete y ocho Bolitas Mirad que monas ¿Vale? Creo que son de plástico Son acrílico Pone, ¿no? Ah, no Artículo para manualidades Anda, Mercedes Que Santa Lucía Que conserve la paciencia Porque la vista ya la tienes perdida Mirad Esta En azules Y lleva Ahí una florecita En amarilla Esta en verde Que para Halloween Me gusta mucho Para los bolígrafos O los O estos Los pinchos y tal Me parece que son muy monas Y compré Esta otra Que son en celeste y blanca Que bueno Que también me gustaron Compré estas tres ¿Vale? Y me gustaron Y después ¿Qué más cogí? Mirad Encontré estos Que son anillos Anillos que Que tienen la parte de arriba Que se pueden abrir y cerrar Voy a sacarlo Ah Que no debería Lo voy a sacar Lo compré En plateado ¿Veis? Y en oro En cobrizo En oro dorado no había Pero mirad Esto, ¿vale? Entonces yo he pensado Uy, he pensado He pensado que Esto se puede colgar Y desde aquí se puede colgar Los chans O sea, tú cogele Pon aquí Uy, de mago Me puedes poner aquí Una argollita Colgarlo de un lomo Y de aquí Pues con los lacitos De una poke Y desde aquí Los lacitos Los metes por aquí Y le pones el colgante O directamente Le pones aquí La argollita Y le vas colgando Los chans que tú quieras Chans, cascabeles Lo que quieras ¿Vale? Trae Cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Sí, digo A ver si se va a perder Cinco Y cogí esta bolsita Esto me costó una y menos Me quedaba de oro Y la bolita igual No sé si fueron 75 céntimos Una cosa así Que, veis Y la cogí en plateado Y en ese tono Encontré A ver Estas bolas Había de todos los Son de madera De todos los tamaños Compré esta Viene una En las más Las más grandes Creo En esa tienda Sí ¿Veis? Y compré Estas dos que son grandes Y después compré Estas Que son chiquitinas Estas eran las más chiquitas Que encontré ¿Veis? Y me parece Que está muy bien Para una manualidad Que he visto un montón Que se ve Que la venden, vamos Que lo venden Después encontré Por fin Los Esto no lo encontraba Allí en Medilla Y aquí lo he encontrado ¿Veis? Traen Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco piezas Lo pone aquí Y compré Paquetes, tres paquetes Tres paquetes, cuatro paquetes Ya os haré el tutorial De cómo lo Estos no son como los otros Estuvieron en doble vuelta aquí Y aquí Cómo lo hago yo Para que se puedan pinchar Y se puedan colar Entonces Pues bueno Veinte Trae Tengo cinco y cinco Diez Y diez Veinte piezas Pues todo esto Fue lo que yo compré En el primero En la primera De mis paradas ¿Eh? De miento Me parece que también Me parece No estoy segura Mira Encontré estos cancamitos Los chiquitines Chiquitines En dorado Nada Lo encontré En plateado Traen cinco gramos Y compré esta bolsita Son plateados Bueno Para la resina Bueno Para lo que quieras Y compré esta bolsita Ahí también No llegaba tampoco Al euro Y bueno Pues me lo he quedado Perdonadme los dedos Las manos Si vos habéis fijado Porque he estado Tan tensión Que lo que me ha faltado Ha sido comerme las manos Pero bueno Ya parece que la cosa Poquito a poquito No hay más que dure cien años Esto fue lo que compré En el primero De los bazares Ahora os voy a enseñar Seguidamente La segunda compra En el segundo En el segundo de los bazares Porque ya os digo Que en el primero Nada Porque al final Era un antipásico Tampoco tenía mucho ¿Sabéis lo que tenía? Tenía los palitos Para hacer los Los de estos Los que Los Lo que yo hago Para poner los cuadros Ahora no me sale la palabra Bueno Pues eso sí que lo tenía Pero yo no lo compré Vamos Prefiero seguir con mis Con mis palos de bambú De eso Porque no le compré Nada Bueno En el siguiente Seguimos con nuestra Ruta Chinil Vamos a este Este he venido Y yo creo que aquí Compré Mi árbol de navidad Y compré Una cosa que se ve En el suelo Y tiene cositas Vamos a ver Si me dejan grabar Un poquito dentro O bravo Y si no Pues enseño lo que compre Vamos para adentro Chicas Mirad lo que he encontrado No me digáis a mí Mirad todo el pasillo Está chulo Pues nada Vamos a mirar A ver Lo que encontramos Y luego Os lo enseño En la mesa ¿Vale? Me parece una chulada Mirad que maderita Que monada Son chula Son chulas ¿Eh? Oroa Mirad De avalorio Son chulas ¿Eh? Por aquí abajo Bueno Bueno Pues vamos a empezar A investigar A ver lo que encontramos Ahora el siguiente chino Que es este Pazal Market Pues aquí El abrazo del río Mirad Compré este espumillón rosa Que me pareció Lo más bonito del mundo Porque es rosa Y además un rosa Súper bonito Para hacer esto Que esto fue lo que hizo Mónica Del canal Pink Scrap Y entonces Compré este espumillón Para hacer este Este No lo compré En el mismo bazar Este lo compré En otro bazar Que era el único Que le quedaba Y lo cogí Está un poquito manchado No me quitó ni un duro Y... Pero bueno Como eso no se lo ve Me costó 2,99 Este es otro bazar ¿Vale? Pero era el único Que le quedaba Me dijo Van a venir Ven otro día Digo sí En eso estaba yo pensando Entonces pues Cogí esto Mirad Cogí esta mariposa También para adornar Lo que os he enseñado Y a ver que más Porque Cogí un Un cordantito Muy bonito Que Aquí está Mirad Que me encanta Porque bueno Yo voy a hacer uno Siguiendo los pasos De Mónica ¿Vale? De Scrap Amping Así se llama el canal Pero Lo voy a hacer A mi manera Yo A mi me gustó Mucho Como lo hacía Y tal Pero Yo lo quiero hacer Yo a mi manera Entonces compré Este avioncito Que lleva ahí un reno ¿Veis? Este no era barato Me costó casi 4 euros Es de hojalata Es de hojalata Y lo compré Para hacer esto Entonces Y creo que compré Algo más Que bueno Que ya saldrá Porque Porque ahora mismo No lo veo por aquí Pero la verdad Es que era lo más grande que había Y entonces digo Y como todo va a pasar Ah compré una bolita Ya lo enseñaré Cuando salga Porque creo que fue De otro bazar ¿Veis? Ah y compré también Una estrellita Para ponerle Arriba Que no sé dónde estará Uy Cuando salga Os lo enseño Era del mismo bazar A ver Si es que Bueno Ahí pues Cuando salgan Yo os lo enseño ¿Vale? Esto lo voy a dejar aparte Porque todo esto Cogí las playas arriba Cogí las playas arriba Que De Como esto De hojalata Pero Tiene Poztelana Es de hojalata la base Pero tiene poztelana Bueno Y ahora pongo aquí esto Porque si no Esto es un bazar marketing Porque si no esto es una locura Y ahora voy a pasar eso Bueno mira Tenían los led Lo tenían a un euro Y cogí estos dos ¿Veis? Este Pasa la luz Blanca Y este creo que si es la luz Este trae 50 centímetros de largo Y este más largo Te trae un metro Y este es Este de colorines Este El chiquitito Este uno de ellos también irá Para el cono ¿Veis? Entonces cogí estos dos A un euro cada uno Uno es de un metro Y el otro es de medio metro Pero bueno Mira Empezamos Que también cogí Mira Esta bolsita Con estos dos abetos ¿Veis? Traen dos Son verdes con Con la nieve Que yo lo quería así ¿Qué más? Pues cogí esto Que son las seguetillas Con las que yo Corto La madera Para hacerlo Uy Es que no me sale nunca Esta palabra Mirad Y la maderita ¿Veis? Para hacerlo Joder Perdón Para poner los canvas O los tag O lo que queráis ¿Veis? Cogí estas maderitas Pero la verdad es que El chino antipático Tenía la suya Estas son muy finitas Para que te dan dos ¿Vale? Pues las compré también ¿Qué más? Perdón Perdóname con el ruido Pero es que es inevitable Voy a poner esto Por aquí Porque hay muchas cosas Empiezo a enseñaros Creo que son mi novencia Bueno, mirad También compré esto Que esto es para mi marido No es mío Que es para poner el móvil ¿Veis? Aquí se pone el móvil Un sujetador de móvil Esto es mío Bueno ¿Qué más? Vamos a empezar Con las cosas chiquititas Que había un montón Mirad Compré de J.I.E. Porque aquí El otro día Me hizo falta purpurina Y solamente tenía Blanca Y rosa Y entonces pues Cogí de estos colores Cogí un paquetillo De J.I.E. Porque era lo que había Vamos Que no me importara Que no me importaba Que no fuera ni de J.I.E. Pero Mirad Encontré Estas maderitas Que son unos renos Que tienen una cara Más graciosa De verdad Para pintarlo Para ponerlo natural Pero tienen una cara Muy graciosa Esto te pasa, eh ¡Uah! Te rey cubier A ver Ahora Es que no quiero Llamper la bolsa Porque la bolsa Después se utiliza Mirad Que mona Mirad Que carita Que nariz Y el tamaño Es muy bueno Pues esto Y trae Mira ¿Cuánta unidad Te lo pone aquí? No No lo pone Pero ya os digo Yo que trae Como un montón A ver Una Dos Uy Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Doce Diez Once y doce ¿Veis? Y creo que son Muy, muy graciosos Es que la verdad Que a mí me hace mucha gracia Lo vi muy simpático el reno Y bueno ¿Sabes que se pegan? Porque esto Eso de ahí atrás La pegatina alguna Pues se le habrá caído El protesto que llevan La almohadilla esta Y se pegan unos con otros Me parece Y costaba un euro esto, eh Un euro ¿Veis? Cogí esta Mirad Después encontré Este angelito rezando Y mira Ni un euro cero Con ochenta y cinco Todo costaba igual Y también traen Las mismas Piezas Y cogí Este Que son Niños Rezando Angelito rezando Y cogí Otro papelito más Que es este Que es Papá Noel Con el saco ¿Veis? Y yo he tenido un Me gustan más el niño y el reno Que el papá Noel No está feo Pero También voy a hacerla Pero Proba Y también ¿Veis? ¿Veis? Traen las mismas Piezas Doce A ver si os las puedo Enseñar ¿Veis? Bien encalado, eh Esto no es pintado Está Vamos Que te lo pone así Y veis la parte de atrás Y son muy graciosas Pues Y traenle igual Las mismas piezas ¿Veis? Como es madera Pues algunos están más oscuros Otros están más claros Depende Me parecieron que también era muy bonito Mira, vamos a abrir el del niño ¡Ay! ¿Qué cuesta? Segundo El del niño no El del niño Mira ¿Veis? Que también es muy chulo Pues estos tres Era lo que yo encontré Ahí A 0,85 También ¿Veis? Cada bolsa Yo la veo bien de precio Para todas las figuras Que Tiene Trae 12 figuras Yo la veo muy bien Encontré también Esta purpurina Endorado y emplateado Y como aquí no tengo Pues dije Bueno Pues voy a coger Un paquetillo también De J.I.E ¿Veis? Pero que no era por la marca Que yo Hubiera dado igual Que hubiera sido De otra marca Igual que esto Tampoco es de J.I.E Si fuera de J.I.E No hubiera costado 0,85 Ya también os lo digo ¿Eh? Hubiera costado más Pues eso Lo cogí aquí Mirad Encontré estas pelitas Que yo la he pedido De Aliexpress ¿Veis? Tienen todos estos tonos Me parecieron Que estaba bien Y Arramble con ella Dice bueno Como llevo Yo creo que he cogido paquetes Pero es que ahora Ahora que veo Mira de la marca Con la luchosa bolsa Pero que se me cae De la cosa que pesa Yo voy sacando De la marca P.I.E.M. Encontré Estas bolitas Mirad que brillo Tienen más monos Son acrílicas Y son en lila Que me gustan mucho Pues eso Para Halloween Y eso Igual que os enseñé Las otras Se mezclan con estas Por ejemplo Y me gustan Porque son Tienen un brillito Muy mono Las de madera También son muy bonitas Pero hay que decir Que el brillo Que tiene estas No las tiene las de madera Son muy bonitas Pero este el brillo Que tiene A mí me gusta Como me gusta el brillo Mirad Esto es lo que yo decía ¿Veis? Que hoja La tapero Está pintada Y cocida Y entonces se queda así Esto es un reno A ver si se ve por aquí mejor ¿Veis? Este va Para la parte de arriba De el cono Este iría Para la parte de aquí Aquí Se le pondría ahí ¿Veis? Y me parece súper bonita Yo lo quería hacer rosa No te calles ¿Veis? La compré esta Que me parece Esta se cae al suelo Y lo que es la cerámica Se rompe Hay que tener Cuidadito con ella No fue muy barata tampoco Pero bueno Igual que esta De la misma marca Mirad Encontré esta En este verde Menta tan bonito Que dije Yo me voy a coger Una Son el mismo tamaño Pero Distinto color ¿Veis el brillo que tiene? Es que el brillo es espectacular Que sí Que las de madera Ya os digo que también son muy bonitas Pues sí Pero el brillo que tiene Ese no se lo pueden dar De hecho Vamos a ver Si encuentro Mirad De estas cogido ¿Veis? Bueno De estas cogí dos ¿Qué va a ser? A ver De esta misma Esto si es madera ¿Veis? En rojo Y por mucho que tú quieras Este barnizada y tal El brillo que tienen estas No la tienen estas Que tienen brillitos también Pero no es el mismo brillo Para nada ¿Veis? El brillo es totalmente distinta Cogí de estas Esta Que eran medianas Y yo te cogí de las más chiquititas Bueno cuando aparezca Pues les voy a decir Mirad Compré esta Que trae ¡Uy! Afinadera Estas son las más chiquititas Cogí esta Que si os fijáis Tienen Variedad de colores Estas son de madera ¿Veis? Y estas que son las medianas Estas son las grandes Estas son las medianas Y estas son las chicas A ver Así Irían así ¿Veis? Y después compré esta Que bueno Que tienen varios 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 colores Voy a quitar esto de aquí Porque si no ¿Veis? Y me parece muy chulo Perdonad por el ruido Pero aparte del ruido Que yo estoy metiendo Con el plástico Están abajo de obra Pues de esta Cogí Esta y esta Estas son más chiquitas Y estas son más grandes A 85 céntimos Cada paquete Pues no me parecen caras Si hubiera sido de J&E Seguramente Me hubiera costado más Y es madera Vuelvo a repetir Esto No es No es plástico Seguimos con las maderas Porque encontré Lo vería La verdad Mirad Sultidas Las medianas Las pequeñas Y las gordas ¿Veis? Tres tamaños No traen la misma La misma cantidad Pero bueno Seguimos con Bola Vamos a seguir con Bola Una bolsa que se pierda Seguimos con Bola Mira Compré esta Que llevan purpurina Por dentro Purpurina azul ¿Vale? Y costaron 85 céntimos Son de la marca P&M Y me parecieron Esta había montones Con la purpurina en roja En azul En verde En todos los colores Y había más chiquitas No sé si yo me llegué A traer más chiquitas Estas también Son acrílicas No en madera ¿Veis? Aquí hay otra Esta lleva la purpurina En negra Y la bola Yo creo que es más chiquita Que esta Un poquito más chica Y esta trae la purpurina En negra Pero no pone 10 milímetros Y esta de 12 ¿Ve? Esta de 12 Y esta de 10 Un poquito más chica Esta Pero bueno En la variedad Pues después encontramos Lo que nos hace falta Pues que más Mira, encontré Que no tenía Y por eso no la he podido usar Que no tenía Melilla es Como está Al lado de Marrueco Y Marrueco es el país Del brillo La lentejuela Las piedras Pues Siempre tenemos de todo Pero lleva La frontera Por el tema del COVID Y otras cosas Que no son el COVID Cerra como Año y medio Y entonces Ni ellos pueden pasar Ni nosotros podemos pasar Entonces No bien No entra mercancía Así de brillo Ni nada 80 céntimos Compré esta en negra Que bueno Que ya las tengo Por si me hacen falta Son lentejuelas En negra Porque imposible No No podía No podía comprarla Más Mirad De maderita Vamos a quitar esto de aquí O por lo menos Lo voy a poner aquí encima De maderita Mirad que nube encontré No mire Es que no La marca es Andy Trae 8 nubes Y ya vienen pintadas Y todo Y vienen con el agujero Se meten de aquí para allá Una pena Porque me hubiera gustado De aquí para allá Pero bueno Depende de lo que lo use Para que lo use Pues te viene mejor Que hubiera venido De una manera o de otra Mirad que cuenta De madera también Son A raya Pero Son grandes Traen 8 piezas Que son combinables Pues con los colores Que tú quieras ¿Veis? Y me parecieron Que estaban muy bien De maderita Encontré Estos Balancines ¿Veis? Están agujereados De arriba hacia abajo Y me parecen muy monos Y cogí Otro paquetito La marca Andy ¿Veis? Y me parecieron Muy bonitos Mirad que elefantito Encontré También con el agujero De arriba hacia abajo Traen Colores variados Dos azules Dos rosas Dos verdes Uno Naranja Y este lila Y son elefantitos Que son buenísimos La verdad Igual 80 céntimos El paquete Y encontré Y encontré esto Que me gustó Que son coronas Y bueno Van a atravesar En oblicu Porque la corona No queda derecha ¿Veis? Trae diez Diez piezas Y vienen Y vienen tanto por delante Como por detrás 80 céntimos Y creo que De detalles De manera Creo que Queda algo más Mirad Otras coronas Estas no vienen pintadas Ni llevan coronas Solamente en la forma 80 céntimos Trae diez piezas También Mucho azul Bueno Pues esta Que me parece que son Súper bonitas Estas son circulares Y llevan la corona Como con un sello Puesto en dorado Y estas Pues son El formato de corona Pero no vienen Dibucadas por dentro Que Todas las demás Sí, vienen ¿Veis? Me parecen muy chulas Esto Me encantó Y ahora Vamos a empezar Con las cosas Mirad Otra ¿Cómo está? ¿Veis? Cogí Este rojo Frambuesa Que me parece Espectacular En lila Y en verde menta Es que el rojo Decía Llévame 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 Y yo Pues anda Las voy a llevar Y son súper bonitas Todas tienen el mismo tamaño Y todas El mismo precio Me encantan Esta Es que me gusta mucho El brillo que tiene No me digáis Que no parecen frambuesas Qué rico Bueno Y ahora empiezo Con las cositas De J y E ¿Vale? También encontré Ahí un pasillo Y Mirad Encontré Esto Que son Celdillas Es de J y E ¿Vale? Mide 10 centímetros Y lo Viene pegado O sea que es adhesivo ¿Veis? Y es así Y es holográfico Bueno ya lo estáis viendo Entre azul y Me parece que es muy chulo Esto es una pieza Lo levanta Lo puedes recortar Esto Creo que Esto yo No lo había visto No lo había visto Ninguna Pero claro A ver Os tengo que decir Que yo me estoy viendo Con los vídeos De arriba abajo Mira me encontré Esta estrellita Chiquitina Chiquitina De J y E No me acuerdo Si yo las tengo O no las tengo Si las tengo No las abro Y en un paquete De De correo bonito Pues las regalaré Porque para que tanto Entonces Con el centro en mate Son así como No son transparentes Se ve el centro Vale en mate Pero el cristal Está Tamizado No ¿Cómo se llama eso? Sí No sé Son traslúcidas Porque lo de dentro se ve Pero no son transparentes Encontré De J y E A ver chicas Mira Estas piedrecitas Que yo creo Que vosotros ya les había enseñado Son cuadradas Y a la vez Están facetadas ¿Vale? Y cogí Un paquetillo Porque yo no las había visto Y dije bueno Pues me las llevo Y me llevé un paquetito Nada más Porque J y E Aquí Ya Encontré Estas mariposas Que ya las he visto también Yo no las tenía Y me cogí Un paquetillo Yo tengo lazos Pero mariposas no Esto te cogí Este paquetito Que me parece súper mono Y bueno Cogí un paquetillo ¿Qué más? Pues mira Encontré De J y E Estos ositos Traen tres No son los ositos Que hasta ahora Yo tenía Llevan gancho Para colgar No No Son lisos No tienen aristas Ni nada Mira Los que yo tengo Vienen como Con cara Facetados Tienen cara ¿Ves? Y cogí Esto que traen tres En azul Oye Que son grandes Que son grandes ¿Ves? Lleva aquí el colgante Y cogí En rosita Que son los mismos Pero en rosa Me parecieron también Muy bonitos Y después Que yo tampoco Lo había visto Ni tenía A ver De esto he cogido Que yo no lo había visto Ni tenía tampoco A ver Yo creo que he cogido Porque me equivoqué Yo quería coger De estos ositos Que os los voy a enseñar Estos son rosos Y yo creo que Yo que sé Ah, estos son celestes Y quería coger Otro de estos Con celestes Y me traje No pasa nada Mira Plasticoso Pero Son monos ¿No? Y son Del mismo tamaño Que esto Aunque Este parece Más finito Y este parece Como más Más gordote ¿Ves? Pero El tamaño Yo creo que igual Este parece que está Como más Como si hubiese comido más La barriquita más gordita ¿Ves? Me parece que son muy monos También Y esta es la primera vez Que lo veía Y bueno Pues me voy a llevar Que después lo voy a querer Y ya A ver quién viene Bien Y por último Enseñaros Que encontré Estos biberones De J&E Son cuatro Vienen con el colgadón Son mate ¿Veis? Solamente lo encontré En rosa Y encontré Estos otros Que son totalmente Distintos a estos ¿Veis? Y compré Este trae cuatro Este tres Son de J&E También ¿No? No Detalles biberón Detalles biberón Y detienen esto Flick Home Flick Home Con un de J&E Son Flick Home Y esto también Son de Flick Home O sea que Se borra lo de J&E Todo esto es una nueva marca Flick Home Mirad La marca ¿Eh? Ahí ¿Ves? Y me parecieron muy bonos Y cogí estos dos Están bien de tamaño No son ni exageradamente grandes Ni demasiado pequeños Y de la misma marca De Flick Home Encontré estos Que son transparentes A ver ¿Qué estoy mirando? Si yo Con los biberos Mira Esto Bien celeste ¿Ves? Son transparentes Tres cuatro Cada uno Y estos son En azul Y estos en rosa Que son Estos mismos Estos Pero Como si fuese cristal ¿Ves? Son muy bonitos Y se pueden colgar Ya de aquí y tal Muy monos Ahí Si Mirándole si la bolsa Se puede abrir Para que va En la parecida Pero no Entonces Si queréis Es que no quería abrirlo Porque después Se ha tomado Calumbo No, no, no Es esto Mira El rosa ¿Ves? Es igual que este Pero Como de cristal Es mono No me voy a creer Porque Esto Está tallado En chiquitito Y esto está tallado Como a modo prima Es muy bonito Es muy chulo Y aquí tiene para colgar A ver Se me voy de cámara Pero habré Mira ¿Veis? Se pueden colgar Y son muy graciosos Pueden un paquetito de cada Y fíjate que yo me quería De la marca J Pero no No, no Son de esta marca Flick Home Se escribe Flick Home ¿Ves? ¿De todo esto? Y después Encontré De J Mira Estas tres tiras Que me parecieron Muy chulas ¿Ven? De J Y Antes era Craft Collection Mira Lo pone aquí Craft Collection Son pegatinas Adhesivas ¿Veis? Mira por detrás Lo que pasa es que lo que trae Nadie menos Un cachito Un cachito ¿Veis? Esto sí he dejado talle Y ahora voy a hacer La bolsa esta que me está dando Cosila Quítale una Mira A ver si puedo apartar un poquito Todo esto Aquí Mira Compré Estas pegatinas Que son de la misma marca Que los Ositos Los biberones No, no No son de la misma marca Que Follion de marca Bueno Pues no me hagas de caso De P y M ¿Veis? Y llevan Shaker Este es una shaker Este también Este 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 Y este Hace años Me parecen ideales ¿Veis? También trae love El love no es No es shaker Y esta tampoco Ni esta Pero esta por ejemplo Esta de los globos Es espectacular Es muy bonita Tenía muchas De esta Mira Otra Bueno Cumpleaños Fiesta Esta es shaker Esta Esta El helado El globo Y la tarta De hecho Hombre Moverse a lo mejor No lo veis moverse Pero Hoy lo sí ¿Veis? El banner El banner no es shaker Ni el cascade Ni esto tampoco Ni la estrella Ni el regalo Este regalo no Pero este sí Y es chulísimo ¿Veis? Qué bonito Es muy bonito Se ha caído el color Y también Estas Son parecidas Pero no son iguales ¿Vale? Mira Igual Shaker El gorrito Los gorritos El globo La flor Más globo ¿Veis? Son shaker Y la tarta Son muy bonitas Y son además Estas Las que no son shaker Son metalizadas Y son puffy Mira Bueno ¿Veis? Y son muy chulas Y esta En azul Por si es un niño ¿Veis? For you Esto no se ha metido Y también son shaker Que me parecen Súper bonitas En la marca Todo P y M Bueno si Porque yo me lia un poco Con la marca Tengo que decirlo Porque La verdad Yo no iba buscando De J y E Ni nada Porque en comparación Esto es igual de bonito Y seguramente Esto vale más caro Que esto Entonces Os lo digo Por si Tenéis algún interés En alguna Y no ha quedado claro Pues yo lo digo Mira Os lo preguntáis Y os lo digo Mira Vamos Pero que si vais al bazar Y lo veis Ya vais a saber ¿Veis? Y esto es P y M Esto también como las pegatinas De P y M De P y M Y de P y M Esto deberían de traer bolas De por lo menos tres tamaños ¿Verdad? Mediana Grande Y pequeña Esto es de P y M ¿Vale? Es que aquí hay alguna marca Multimarca Multiprecio Multimarca Multiprecio Vale Que me quita esto Esto estaba en la parte de fiesta Y es confeti Por eso En la beta de fiesta Y bueno Todo esto es de fliquejón 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 Esto nada Esto de J y E Realmente entonces de J y E Tampoco tuviera muchas cosas ¿Ves? P y M Esto de la marca de la De la gelatina ¿Ves? P y M Tanto de madera como acrílico Es que hay Es un subtiro De masa ¿Ves? Todo esto de P y M Lo voy a quitar ¿Ves? Lo que estoy quitando Era de De P y M Esto Esto de Que al final de J y E No hay que hacer Hay poquitas cosas A ver Esto que valía La maderita de Macalapera Maden china Happy everyday Macalapera Porque esto no Todo esto es de fliquejón Y ahora Lo que son Esta madera Es de Andy Todo esto ¿Vale? Todo esto Es de Andy Y esto también De Andy Esto no Esto de navidad Que lo ponen ahora Con navidad Puntualmente ya está Y esto Solo para los pases Lo Los canvas Para poner los canvas Es que no me sale la palabra Oye pero Y esto no Esto de la parte de herramienta Esto para mi folleta Que parto los hilos Porque la verdad es que Soy novata Y entonces Si cambia el hilo Depende de lo que vaya a cortar Necesita hilos más gordo Y yo me lo cargo Todo esto Madera Y esta cuenta Es de la marca Andy ¿Vale? ¿Ves? Las maderitas que son buenísimas Que la misma marca Se haga ella misma Su propia competencia Y saque artículos Más baratos No me extrañaría Y todo esto Que es realmente lo nuevo No es de J&E Es de Flick Home De J&E Apenas si Esto Y la fortuna Porque ya os digo Que no había otra Si no Más barata Da igual Me lo hubiera traído De J&E solamente esto El resto Multimarta Multi 3 ¿Veis? Y nada Porque son muy monos Y lo que yo diga Que no tiene por qué ser de J&E Vamos a mi me parece que son muy monos Y más baratos Igual de bonito Pues ya está ¿Veis? Bueno chicas Pues después de todo esto De este lío tan tremendo Que me he montado yo sola Si os ha gustado A ver Llevo Sin comprar Nada de esto Como dos meses y medio Entonces Yo cada vez Que ya lo sabéis Cada vez que cruzo el charco Pues Me dedico a ir por los bazares Mirar cositas Para poder Después hacer yo allí Porque si me quedo Por ejemplo Me quedé Sin lo imperdible Estos dobles Y allí No había Había imperdibles Normal y corriente Pero de los dobles No Entonces pues no los puedo comprar Entonces cada vez que vengo Y encuentro algo Pues la verdad es que sí Que aprovecho y los compro Hay otra segunda parte De bazares Estos son dos Os he enseñado Os he enseñado los dos bazares Primero Y ahora Pues a continuación Os haré otro Ambossing De lo que compré En el En el tercero Y en el cuarto Bazar Nada Deciros que hasta la próxima Si queréis pasaros por aquí Y daros las gracias Por estar siempre ahí Y por apoyarme Y por vuestros comentarios Que es muy 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 importante Muchísimas gracias De verdad Nos vemos pronto si queréis Y si no Pues muchísimas gracias Por haber visto este Chao Cuidaros ¡Gracias!